La boda de Michele Salas y Danilo Díaz fue el gran evento del fin de semana y es el tema del que todos estamos hablando. Que si Luis Miguel fue a la boda, que por qué Humberto Zurita aparece en la foto familiar, que Alejandra Guzmán no fue invitada, que si Mechao no sonrió en las fotos, de todos se han desatado los comentarios. Precisamente de estos temas habló la grafóloga Mara Forcenteno para dar más claridad de acuerdo con el análisis corporal que pudo hacer sobre los protagonistas, especialmente de Mechao Salas. Para responder a estas incógnitas sobre si Mechao realmente estaba feliz el día de su boda, Marifer tomó las imágenes en cuestión y reveló su análisis diciendo que tanto ella como el novio estaban sumamente felices. Esto lo supo gracias a la proximidad que tienen luego de haberse dado el, sí. La experta considera que la distancia entre ellos es mínima y eso es una buena señal de cariño, amor y respeto. En otra fotografía aparecen caminando juntos y aunque hay una diferencia de estaturas, Mechao y Danilo dan muestra de sincronía y química al dar el paso con el mismo pie, caminan al mismo tiempo. A pesar de que a veces uno tiene las piernas más largas, caminan en cierta forma sincronizada, lo que habla de empatía. Esta es la imagen que le ha dado la vuelta al mundo porque fue cuando dio el, si acepto, vamos a ver cómo los cuerpos se buscan. Vemos cómo los ejes del cuerpo se están buscando. Ella transmite seriedad, transmite seguridad, indicó. Otra de las poses que llamó la atención de Marifer Santeno fue cuando Mechao aparece junto a su ahora esposo con la mano levantada, lo que sería una forma de triunfo, demostrando lo orgullosa que está. Además, Marifer consideró que la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas es quien domina la relación porque tiene una mano que sobresale por encima de la de él, lo que indica poder. También dijo que Danilo está perdidamente enamorado y orgulloso de estar con ella, él verdaderamente está enamoradísimo de ella. Lo vemos con su mano en la cintura de Mechao, eso se llama lenguaje de posesión y habla del orgullo que siente de estar con ella. Y bueno este beso en donde se ve enamoradísimo de ella, explicó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!